Música Lejos de aquí, cerca del mar, en la famosa Huasteca. Música Un periquín se encaprichó por una verde muñeca. Música Ciego de amor, toda su fe, toda la puso en una ave. Más sucedió que ella se fue sin escuchar su clamor. Guacamaya, lindo son. Música Tu perfil redondo y tu plumaje multicolor. Música Un periquín se encaprichó por una verde muñeca. Música 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 Música